Esta es una composición más del compa Edgar Hernández de Tierra Caliente ¿Por qué puedo y por qué quiero? Voy a hacer este corrido Se lo compuse a un gallero de palabra y muchos huevos Le gusta rifar su suerte Para eso se hizo el dinero Es del estado de Chiapas, a mucho orgullo lo dice El compa no anda con cuentos, el respeta a quien respete Aficionado a los gallos Es herencia de sus padres Desde los catorce años solo se la anda rifando Estado de Tennessee se la pasa trabajando El que persevera alcanza Otra vez se ha comprobado No creas que todo fue fácil para llegar a la cima Aprendió de los errores el tiempo que estuvo preso Los que decían ser amigos eran del puro dinero Saludos para el señor Noé Sánchez y su esposa Nancy E hijos Miguel, Yasmín y Lili hasta el estado de Tenecí Pero hoy mi vida es distinta Gracias a Dios ha cambiado No más no le hagan cosquillas A Leo cuando está dormido Es como los gallos finos Tampoco te vea el peligro Voy a relajar mi mente Al escuchar un corrido También el canto de un gallo Música pa' mis oídos En bailes y quinceañeras Aquí les hacemos ruido Para acabar el corrido Voy a presentar al hombre El radica en Tennessee Noé Sánchez es su nombre Allá tiene su gallera Siempre firme y a la orden Y a la orden Gracias.